Abril 11. Despertados de la negligencia. De aquí a algo más de un año tendréis espanto o confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Isaías 32, 10. Lectura adicional recomendada Job 5, 1 al 11. El profeta reprende la pereza de los judíos declarando que quienes no presten oído a su sosegada enseñanza serán arrastrados con temblor y espanto. Los judíos demuestran una excesiva preocupación por las bendiciones terrenales y el alimento perecedero, de modo que Isaías apela a este temor con la amenaza de una escasez de vino y trigo. Si el pueblo se hubiera purificado más profundamente de sus bajos deseos, el profeta podría haber amenazado con lo que deplora Jeremías en el libro de Lamentaciones, que los sacrificios y las fiestas han cesado y las santas asambleas ya no se celebran. Lamentaciones 1, 7. Sin embargo, debido a que los judíos de los tiempos de Isaías se han hundido en los placeres y ya no se esfuerzan en conocer el valor de las bendiciones espirituales, El profeta se adapta a su ignorancia y apela a sus estómagos en lugar de a sus entendimientos. Habla de la desolación de los campos, que sería resultado natural de su despreocupación, puesto que la abundancia y la prosperidad suelen dar lugar a la comodidad y la indiferencia. El Señor os privará de todo alimento, sacudirá vuestra pereza y os dejará sin motivos para confiar, les dice. Aquí se nos recuerda que no debemos dormirnos en medio de la prosperidad ni imaginar que nos quepa esperar que ésta se mantenga de forma ininterrumpida en este mundo. En lugar de eso, debiéramos utilizar los dones de Dios con moderación, si no queremos vernos desbordados y abrumados cuando hayamos bajado la guardia. Meditación, cuando la vida va bien y nuestras necesidades materiales están cubiertas hasta de sobra, nos volvemos derrochadores y despreocupados con facilidad. Y, lo que es peor, podemos volvernos indiferentes al creador y proveedor de todas las cosas, quien puede convertir la abundancia en carencia. Como dice Isaías, ¿cómo has experimentado una época de carencia después de un tiempo de prosperidad? ¿De qué forma afectó a tu relación con el Señor? Abril 11 Dios no descansará de su obra de redención hasta que cada aspecto de su creación sea hecha nueva otra vez. Fue publicado en 1719 por el gran escritor de himno Isaac Watts. Lo escribió como parte de su himnario imitando los salmos de David y nunca fue su intención que fuera entonado como vianzico. Al mundo paz se ha vuelto uno de los himnos más amados por la Iglesia. Con sus potentes palabras, la tercera estrofa del himno es particularmente profunda y alentadora. Y el pecado no reina más, tampoco su dolor. Dios nos bendice hasta vencer toda nuestra maldad. Toda nuestra maldad. Toda, toda nuestra maldad. ¿Cuál era la misión de Jesús? ¿Cuál es la promesa de la cruz esa gritada y la tumba vacía? ¿Cuál es la meta más importante del Rey Jesús? ¿Cuál es el alcance de su obra redentora? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cómo será el capítulo final de la historia de la redención? Las palabras de este gran himno son captadas de forma precisa y poderosa. Jesús realmente vino a bendecir hasta vencer. Eso es cierto. Eso es cierto, pero no por completo. Debes añadir toda nuestra maldad. Verás, Jesús no solo vino a salvar almas desválidas. Sí, es cierto que salvó nuestras almas de una eterna condenación y por ello debemos estar eternamente agradecidos. Pero también vino a dar rienda suerte a su poderosa gracia restauradora y a alejar el efecto que produce el pecado. Vino a restaurar todas las cosas que destruyó el pecado. Vino a arreglarlo todo. Su misión redentora es tan completa como lo es la destrucción del pecado. Me encanta la palabra de Apocalipsis 21.7 El que salga vencedor heredará todo esto. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Estás cansado de la inutilidad y frustración de este mundo caído? ¿Estás exhausto por el pecado, el sufrimiento y la muerte? ¿Estás agobiado con el dolor que vive dentro y fuera de ti? ¿Te preguntas en ocasiones si alguien entiende, si alguien comprende o si a alguien le importa? Entonces, las palabras de este gran himno y de este alentador pasaje, extraídas del último libro de la Biblia, son para ti. Tu Redentor lo sabe. Tu Redentor entiende. A tu Redentor le importa. Su gracia ha sido rociada sobre ti y su obra no terminará hasta que cada cosa destruida por el pecado haya sido entera y completamente renovada. Ten ánimo. Tu Redentor sigue obrando en ti. Para profundizar y ser alentado. Salmo 98 Salmo 98